Es de sacar adelante las actividades en conmemoración a los 211 aniversario de nuestro querido departamento. Rechazamos el paro cívico a la cabeza de la institución cívica de la ciudad de Potosí. Este paro que ya ha sido definido a través de una respuesta, a través de un pronunciamiento que se ha emitido el día de ayer, como primera autoridad quiero exhortar a la institución cívica todas las decisiones que se vienen tomando, sea pensando en la sociedad, en aquella sociedad que ha sido perjudicada. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha confirmado su presencia para el 10 de noviembre. Él va a estar ya un día antes acá en Potosí. También va a venir a realizar anuncios de proyectos importantes en favor de nuestro departamento de Potosí. que para evitar cualquier enfrentamiento del pueblo potosino por los anuncios del comité cívico, declarar un paro indefinido se pueda suspender el desfile cívico, pero no de que se va normalmente a desarrollar el 10 de noviembre, por ejemplo, el festival, el festival cultural donde van a estar presentes y han garantizado su presencia, 38 municipios de los 41 municipios. Vale.